El presidente de la RUA Buenas noches, hace una hora el presidente de la RUA le habló al país ¿Pagar los impuestos porque dice que en este país los impuestos siempre han ido a parar a los bolsillos de unos pocos? Está bien, entonces no los pague ¿Usted no quiere pagar impuestos porque dice que en este país los que valen impuestos nunca han ido presos? Está bien, tiene razón, no pague entonces ¿Usted no pagó sus impuestos porque dice que no le alcanza para pagar? Bien, para usted tengo una moratoria para que pueda ponerse al día Y si no quiere ponerse al día, entonces no pague Pero déjeme decirle algo Si todos hacen lo mismo que usted, si ninguno de nosotros cree en ninguno de nosotros, este país desaparece El éxito y el desarrollo social de cualquier país del mundo depende de que se paguen los impuestos y de saber distribuirlos Así de simple Por eso ustedes y yo vamos a hacer un trato Aquí, frente a todos y con todos Ustedes confíen en mí y pagan sus impuestos Y yo me encargo de meter presos a los que no los paguen Creer para crecer, queridos argentinos No les estoy pidiendo solo que paguen sus impuestos Les estoy pidiendo que crean en un presidente que les habla con la verdad Muchas gracias Dos conclusiones rápidas La primera Total acuerdo Venimos de una cultura de la evasión Largas décadas Vive esa criolla, no pagar Tenemos que cambiar nuestra cultura impositiva Tenemos que Tarnos cuenta De que el que no paga sus impuestos Vive a costa de los demás Y en definitiva es un delincuente Nos va a costar porque no venimos a esa cultura Pero tenemos que empezar a pensar Que el evasor El que pudiendo pagar No paga Es un delincuente Para todos los que venimos a esa cultura Está la moratoria Es la última oportunidad Borrón y cuenta nueva Enganchémonos Los que no hemos pagado Sigamos pagando Los que hemos pagado Y empecemos a pagar Todos Esto es absoluto Sin eso realmente No haber nunca un país serio La segunda conclusión es una duda Ustedes saben que cuando empezó todo esto Este nuevo gobierno Hubo dos alternativas Machinéa subió los impuestos Quizá eso agrava la evasión Porque algunos dicen No, ya esto no De la Sota los bajó En Córdoba Y recaudó más La duda es Había que subirlos O bajarlos Al evasor Consciente que a partir de ahora Evada Tratarlo como delincuente Total acuerdo Pero quizá La paradoja era Y lo vimos con Machinéa Cuando estuvo acá Hace pocos programas La paradoja era Bajando Recaudar más El IVA Si lo bajamos al 12 ¿Qué pasará? Y todos pagan Esa es una audacia Que todavía este gobierno No se permitió Les voy diciendo A los ciudadanos Que quieran Hacerle preguntas O observaciones A Aníbal Ibarra Que ya empiecen a llamar Creo que ahí van a estar Los teléfonos En el monitor Que ya empiecen a llamar Para ir Haciendo la cola O ordenando Esos llamados Para el momento Que corresponde En el primer bloque De esta noche Vamos a Analizar Y a discutir El caso De la alumna Embarazada De Formosa El caso De María Fernanda Aloy José Luis Aloy Y Viviana Mastro Paolo Padres de María Fernanda De 17 años Que cursa El quinto año En el Instituto Santa Isabel De la ciudad De Formosa Comunicaron A las autoridades Del instituto Que su hija Estaba embarazada De cuatro meses La rectora No atendió Razón alguna Y según contaron Los padres Los indujo A que sacaran A su hija Del colegio La rectora Fleitas Hizo notar Que el Instituto Santa Isabel Es un colegio Católico Que sostiene Los principios De la iglesia Y por ser privado Posee el derecho De admisión De sus alumnos Los padres De las compañeras De María Fernanda A través De la denominada Unión de Padres Manifestaron Su adhesión A las determinaciones Del colegio El 12 de abril Viviana y José Acompañaron A su hija María Fernanda Al colegio Y se encontraron Con las puertas Cerradas Las monjas En forma sorpresiva Decretaron Tres días De reflexión Así que las clases Fueron suspendidas Hasta el lunes 17 El Tribunal Superior De Justicia De la provincia Ordenó La reincorporación De María Fernanda Ante la desobediencia Del instituto La justicia Resolvió Aplicarle Una multa De 100 pesos Por cada día De demora En anotar A la menor Mientras tanto Los padres De las otras Alumnas Han concretado Presentaciones Judiciales Para que sus hijas No tengan que ir A clases Junto a la chica Embarazada Y realizaron Un abrazo Alrededor del colegio Como protesta El lunes 17 El colegio Volvió a cerrar Las puertas Y suspender Las clases Aduciendo Una jornada De confesión El ministerio De educación Informó Que si las religiosas Se niegan A reincorporar A la alumna embarazada El colegio Podría llegar A perder La inscripción En el registro De instituciones Educativas De Formosa El martes 18 Ante las presiones De autoridades Gubernamentales Y eclesiásticas El colegio Abrió sus puertas Y María Fernanda Pudo ingresar A ocupar Su banco Bueno Esta es la imagen Y la voz De María Fernanda ¿A quién responsabilizás Vos De lo que pasó De la decisión Que tomaron De no dejar De entrar Más a la escuela Yo no sé Aparte De los directivos Hay Que están Respaldados Por una unión De padres Y a su vez La unión De padres Por los directivos Yo pienso Que ahora No sé En conjunto No sé Porque no es La primera vez Que pasa ¿Vos pensaste Bueno Me retiro Del Instituto Santa Isabel Y me voy A otro colegio Para evitarme Este problema O no? No ¿Por qué quisiste Volver a este colegio? Y porque es mi colegio Desde los 5 años Y tengo mis amigas Mis compañeras ¿Te sentiste discriminada ¿Sí o no? Sí ¿Por qué estabas embarazada? Sí Yo te voy a seguir Con el embarazo Voy a tener Vive ahí Tengo que seguir estudiando Estamos en contacto Por Coaxil Con Formosa Con los padres María Fernanda José Luis Y Viviana Aloy No sé si los podré ver En el monitor Sí Muy buenas noches Buenas noches señor Buenas noches señora Buenas noches señor Grondona ¿Cómo han vivido Todo esto? Y bueno Fue una experiencia Muy dura Todavía nos parece imposible Creer que haya sucedido Algo así Imagínese que son Casi 18 años Que estamos Yendo a ese colegio Porque tengo una hija mayor Que se recibió ahí Por lo tanto Esta situación Jamás pensábamos Que íbamos a vivir Señora Una pregunta La relación de ustedes Con María Fernanda ¿La sorprendió a ustedes Lo que le pasó a ella? ¿Hubo permisividad? ¿La controlaban? Sí Por supuesto que Nosotros tenemos Una relación Gracias a Dios Con nuestros hijos Que está fundada En tratar de ser Lo mejor posible Como familia Y sabemos muy bien Que no es fácil Poder Encriar a los hijos Sobre todo Cuando lo Queremos hacer A través De la fe Y Las relaciones Que tenemos Con ellos Es de Mucha charla Hablar con la verdad Por sobre todas las cosas Nos basamos en eso En la verdad Absoluta De todo Pero Precisamente Cuando nosotros Nos hemos enterado Que ella Nos Nos Comentó Si bien es cierto Fue una sorpresa Muy grande Fue un momento Que yo no Puedo Encontrar una palabra Para poder explicar Lo que hemos sentido Pero si puedo asegurar De que cuando Ella nos informa Que Hacía Tres días Que había confirmado Su embarazo O sea Que estaba De tres semanas Y que Nunca Había dudado Ni siquiera Un segundo De Asumir La maternidad Sin hacer Una apología Que Esto está bien Porque reconocemos Que es Un error Que está fuera De los sacramentos Que nos pide el Señor Sentimos La necesidad Profunda De abrazarla Y de darle Más amor Que nunca Y de comprenderla Más que nunca Y de aprender A ser mejores Padres Nosotros Porque tenemos Que también Seguir enseñándole Como hija Pero también Apoyándola Como futura mamá ¿No es cierto? Señora Y en cierta manera Sí estamos orgullosos Otra pregunta Señora Un poco más Si se quiere Delicada María Fernanda ¿Había recibido Alguna clase De educación sexual? ¿Sabía que se pueden Evitar estas cosas? ¿Sabía que había Métodos para evitarlo? En lo que Respecta A nuestro Núcleo familiar Sí Y la otra pregunta Nosotros siempre Hemos hablado Así que ella Sabía que De 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 incurrir En una relación sexual Ella podía tener La alternativa De no quedar embarazada Exactamente Y señora ¿Y el novio? ¿Hay un novio Permanente? ¿Saben quién es? ¿Asume su responsabilidad? Bueno, mire Lo único que le puedo Decir Señor Grondona Es que Están peleando Juntos Esta situación Él está estudiando Fuera de la provincia Hace dos años Que están de novios Y no le puedo Dar más detalles Por dos motivos Con todo respeto Señor Grondona Primero porque Se trata también De un menor ¿No es cierto? Y es nuestra responsabilidad Protegerlo Y contenerlo Como estamos Haciéndolo Con Fernanda Pero también A su vez Este Si mi hija Está asumiendo Con tanta responsabilidad Su maternidad A pesar que Es menor de edad Que tiene Diecisiete años Ella ya tiene La responsabilidad Para poder Respetarle Nosotros Todo lo que es La privacidad De este tema Señora Usted sabe muy bien Que hubo padres Del colegio Padres de otros chicos Que se opusieron A que Fernanda Volviera al colegio Y yo voy a pasar Unos pocos segundos De lo que decían El padre De la chica Es cuestión Es un hombre Con dinero Y quieren imponer Quieren transgredir Normas Fundacionales De una institución Como el colegio Santa Isabel Esta señorita Ha hecho una elección Estamos hablando De una actitud Responsable Me supongo En consecuencia Al hacer la elección Ha renunciado A otras cosas Entre otras La de continuar En este colegio Que tiene Un reglamento Al cual Nos adherimos Entonces A partir de ahora Si es aceptable Y aquí no ha pasado Nada Yo debo decir A mi hija Con el tremendo calor Que hacen Formosa Para que vengan Musculosa Porque si a partir De ahora Se permite Algo tan serio Como el tener relaciones En cuanto a infringir La normativa Y el ideario ¿Sintieron ustedes La presión La crítica De los otros padres? Nosotros lo que hemos sentido No fue ni la presión Ni la crítica Sino La terrible discriminación Con nuestra hija Porque nosotros Desde el momento Que del principio Hemos hablado Con la verdad Y hemos dado la cara Por el camino Que consideramos Que correspondía ¿No? Porque primero Nosotros fuimos A ver al obispo Que no se encontraba Entonces nos atendió El que lo estaba representando Y después Hemos ido Al instituto Al establecimiento educativo Para plantear Este tema Pero muchísimo Antes de que comience El día de inscripción ¿No? Señora La última pregunta Mía sería La siguiente Esta chica vuelve ahora A la clase Con sus compañeras Sus compañeras ¿Usted qué cree? ¿La van a discriminar? ¿O la van a considerar Una heroína? Yo creo que Sus compañeras No la van a discriminar Pero tampoco La van a considerar Una heroína Yo creo que La consideran Una adolescente Madre Responsable Que supo luchar Por los derechos Que le corresponden Y que supo también Saber Hacer valer Los valores Que de alguna manera Le hemos enseñado Y que ya está seguro De cuáles son Muchísimas gracias Por atenderme Sé que había dificultades De toda clase Hoy en Formosa Les agradezco mucho La confianza Y a ustedes Les pregunto esto ¿Qué piensan Sobre este tema? Ya volvemos Las siguientes impresas Acompañan A Mariano Grondona En Hora Clave Yo me pregunto Reflexionando Sobre este tema ¿Qué es lo que hizo De malo María Fernanda? Usted me dirá Bueno Estuvo mal Tener relaciones sexuales A esa edad En el colegio Sí, está bien Estuvo mal Ahora Otras chicas No lo hacen Digo Es la única Que lo hizo No, evidentemente No la echaban Del colegio Porque tuvo Relaciones sexuales Entonces ¿Qué otra cosa Mala hizo? No se cuidó No se cuidó ¿Y son mejores Las que se cuidaron? O simplemente Son más prudentes Fue ingenua Eso tampoco Me parece a mí Que es una descalificación Haber sido más ingenuas Que otras Que quizás Se cuidaron ¿Qué hizo de malo? ¿Abortó? No No abortó Si hubiera abortado No tendría el problema Que tiene Entonces uno pregunta Realmente ¿Dónde está? Bueno El pecado está Claro En la relación sexual Pero estamos pensando En un mundo ideal No es así El mundo en que vivimos Una vez que se hizo La relación sexual Lo demás No cuidarse Es imprudencia Tener el chico Es heroísmo Entonces Castigaban a una persona Por lo que había hecho De mejor No por lo que había hecho De peor Y aquí Me permito Disentir un poco Con una línea De la iglesia Que es para mí Contradictoria Yo no puedo A una persona Castigarla Porque declaró Que va a tener un hijo Mientras no castigo A la que quizás Abortó Que es mucho peor Y aquí La contradicción Que yo veo Es esta Es contradictorio Me parece a mí No difundir Que hay métodos Para cuidarse Y después Repudiar el aborto Es contradictorio En ese colegio Evidentemente Esta chica Muchos no sabían Que se podía cuidar De hecho No se cuidó Como ese tema Es tabú Entonces No se le dice Cuidate así o así Y después Se le dice No podés abortar En la Argentina Hay cientos de miles De abortos Clandestinos Entonces no se puede Decir al mismo tiempo No te cuides Y no abortes Porque eso Lleva a la situación Actual Si no quiero Que aborten Tengo que facilitarle Que se cuiden Debo decirles Que lo mejor Es no tener sexo Antes del matrimonio Es el ideal Ese valor Ese valor vale Pero una vez Que ese valor No se puede cumplir No se cumple Tengo que optar O prefiero Que haya muchos Abortos clandestinos Que porque nadie Se entera No son Castigados Ni cuestionados Ni dan lugares Expulsiones O le digo Como decía Un viejo amigo mío A sus chicas Un poco en chiste Cuando salían A la noche Portate bien Y si no cuídate Las dos cosas Me parece que se dan De patadas Y me han permitido Humildemente Disentir en eso Con una larga línea De la iglesia Voy ahora En busca De Graciela Fernández Mejía Graciela ¿Qué tal? No, no Es más duro ¿Está bien? Sí Temas duros Y usted también Usted también Usted ha sido Cuestionada Con dos temas Últimamente Un tema Lo de su cuñado Donieto Que aparentemente Podría no haber avisado Que su hermana Juana Tenía Era prestadora Del PAME Y el otro tema La designación De la Secretaría De Parte de Deportes Del ya famoso Profesor de Tenis ¿Por eso era famoso? Antes que vamos a profesar Bueno, en el primer caso Un error No haberse aclarado las cosas La diferencia La misma persona La misma persona Que a mí me presenta La renuncia Y que yo Se la Se la elevo al presidente Va a la justicia Y dice Bueno, acá estoy Investíguenme Y a las dos oficinas Tanto al CIGEN A la CIGEN Que es la que hace La auditoría Como a la oficina Anticorrupción Es decir En una palabra Cuando se cometió Un error Lo primero que hay que hacer Es tratar de repararlo Y por sobre todas Las cosas Cambiar Algo que tiene que ver Que está bastante atado Con lo que usted decía Del tema De los impuestos Hay costumbres En la Argentina Que se establecieron Durante mucho tiempo Y con las cuales Este gobierno quiere terminar Y Fernando de la Rúa Lo ha plantado Muy muy claramente Como una propuesta fuerte Y todos quienes Estamos con él También lo hacemos Y es El tema De desresponsabilización Que había antes Con respecto A lo que se hacía Acá Todos oíamos Cuando El expresidente Menem decía Tal funcionario Está sospechado Bueno Hasta que la justicia No lo determine Nadie lo mueve Nadie lo toca Ahí estaba Yo me acuerdo Un caso Bastante Notorio Ustedes recuerdan Un cabalo Que un año y medio Sostuvo A Dadone ¿No? Que después terminó Siendo Habiéndose quedado Con 70 millones de pesos Pero bueno Ese fue Una historia Está en la justicia La otra Realmente ya Llega al colmo De lo ridículo Y usted Lo tuvo acá A Marcelo Garrafo El director de deportes Y decir Que Marcelo Garrafo Es responsable Del nombramiento De una persona A quien considera De toda su confianza Calidad profesional Y todo lo demás Pero me parece Que era Demasiado Demasiado Demasiada poquita cosa En comparación Con todo lo que En todo caso Estamos viendo Por todos lados En la Argentina Yo en ese sentido Estoy muy tranquila Estoy muy tranquila De la calidad De Garrafo Y también De Wesler Que es un hombre Que trabaja Hace mucho tiempo En lo que es Deporte social Porque acá Hay una cuestión Que se ha dicho Poco Por no ver Digamos Que el bosque El árbol No deja Ver el bosque Desde la Secretaría De Deporte Que ahora sí Depende de este ministerio Durante mucho tiempo Lo que se hizo Es el estímulo Al deporte De alta competencia Cosa que está bien Porque si no No habría posibilidad Para nuestros jóvenes Pero nunca Se le dio Demasiada importancia A lo que es El deporte social Y así teníamos El predio De Ezeiza Destruido Casi destruido Cuando debería Haber sido Un lugar Como lo va a ser De Lugar de esparcimiento Y lo es Ahora Para chiquitos Con dificultades Neuromotrices Etcétera Es decir Se le está queriendo Se está queriendo Incorporar el deporte A lo que es Desarrollo social Que es lo que dijo El presidente Este país necesita Desarrollo social No solo asistencia Que es lo que estamos Haciendo Con los más pobres Porque no pueden esperar Uno no puede decirle Esperen que el país Se recupere Hay que alimentar Inmediatamente Pero al mismo tiempo Estamos todos Trabajando con el presidente De la cabeza Para que este país Despegue Graciela Digamos Primer caso Toñeto Un error Una marcha atrás Segundo caso Se sostiene El funcionario elegido Se lo mantiene Las dos veces Los dardos apuntan A usted Se habló De una intención Política De una interna La verdad Rondona Que no lo sé Yo me pregunto Por qué Hay muchas Hoy se van a desarrollar Teorías Algunos dicen Que porque soy mujer Otros que Porque pertenezco Al frepaso Dentro de la alianza Otros porque estoy En esta área Tan caliente Vaya a saber Lo que si es cierto Usted me conoce Hace mucho tiempo Mucho antes De que yo ingresara En la política partidaria Usted sabe Como saben Muchos argentinos Que una obligación Mía y una pasión Mía durante la dictadura Fue defender la vida Y la libertad Después de recuperada La democracia Para mí El tema de derechos humanos Pasó a ser otro Y esto por convicción Y por firme compromiso Conmigo Y mi intimidad Digámoslo así Hoy es la pobreza Y si no Corregimos ese tema Si no terminamos Con la exclusión Si no hacemos Una sociedad Más equitativa Me temo Que se nos vaya La democracia Y esta es la lucha De hoy Hay un Y entonces uno se pregunta Por qué tanto golpe Y tanto golpe Al mismo lugar Yo no tengo la respuesta Se lo digo Con toda franquicia Podría tener muchas Según que uno tenga Más pena Más dolor O más bronca Debe haber muchas respuestas Y de hecho Circulan por ahí Muchas y muchos Analistas Yo no lo sé Lo que sí sé Es que yo no soy Otra distinta De la que usted Conoció hace muchos años En todo caso Más experiencia Más trabajo Sobre los hombres Gracias Gracias Graciela De nada ¿Usted qué piensa? Bueno Les quiero decir Que en el próximo bloque Se hace muy cortito Ya empiezan los llamados Aníbal Ibarra Que está acá Hay una tribuna Bastante grande También De ambos lados Está también Cecilia Felgueras De manera que Estamos todos Va Está lleno de llamados Sobre los dos temas De los impuestos Muchísimo llamado A los impuestos Y también sobre el caso De María Fernanda Marcelo de Caballito La gente va a empezar A pagar sus impuestos Cuando Macri Pague los suyos Víctor de Villa de Mayo Tengo 47 años Y una familia Y no tengo trabajo ¿Cómo hago para pagar Mis impuestos? Esther de Avellaneda Yo vivo en Córdoba Se recaudó menos Y no tienen plata Para pagar los sueldos Adrián de Devoto Doctor Gorondona Usted dice que Los que no pagan Los impuestos Son delincuentes ¿Cómo se llaman Los gobernantes Que se roban el dinero De nuestros impuestos? Delincuentes Lo que pasa Es que los que no pagan Los impuestos No todos son delincuentes Yo dije Los que no pagan Están pudiendo Y debiendo pagar Ignacio de Luján Estoy de acuerdo Pero al pagarlos Ya no me queda Más dinero para vivir Javier de Tartagal Salta Un país sin trabajo No es un país Sin trabajo No se puede pagar Los impuestos Alberto de Floresta ¿Cómo voy a pagar Los impuestos Si hace 6 meses Que no tengo trabajo? Carlos de Tuzengo Bueno Y ya venimos Al otro tema Al tema de María Fernanda Que la informalidad Y la transgresión No tienen límites Y van a destruir Hasta la fe Alba De Formosa La postura De los padres Es discriminatoria No hay que meterse Con la intimidad De las personas Analia de Capital Estoy totalmente de acuerdo Con los padres De María Fernanda Silvia de Floresta Tengo 33 años Tuve una hija A los 15 No pude terminar De estudiar Ahora mi hija De 17 Está embarazada De 3 meses Y nadie la discriminó Alberto de Montegrante Hace muy poco Que debo impuestos Porque no los puedo pagar No me considero Delincuente Aunque sí Los son Los que roban La recaudación Esto era Los impuestos Se me traspapeló Silvia de Río Gallegos No podemos juzgar A una persona Solo Dios lo puede Para el tema De María Fernanda María de Barrio Norte Una de las enseñanzas De Jesús fue El que esté libre De pecado Que arroje La primera piedra Ruth de Caballito María Fernanda Tiene derecho A estudiar Donde quiera Bastante complicada Su situación No la empeoremos Esther La iglesia castiga Porque su pecado Se manifiesta Está bien que sea así El castigo Es aleccionador Para los demás Es decir que acá Es la idea del escándalo Debe ser castigado Inés Bernal Su marido Trabaja tres veces Por semana En un taller ¿Cómo hace Para pagar los impuestos? Caso María Fernanda María de Luján Sería bueno Que termine La hipocresía Les vuelvo a aclarar Cuando yo dije Delincuente Dije El que pudiendo Pagar Elude Y no paga No el que no puede pagar Unas breves palabras Sobre el tema Graciela Yo creo que quedó claro En la conversación Y yo estoy de acuerdo Con eso Algo estuvo mal Acá está Cecilia Que está en el PAN Estuvo mal No decir No estuvo mal Nombrar a Toñeto Porque un cuñado Puede ser Que esté bien Pero estuvo mal Si Toñeto No dijo Que su mujer Era prestadora del PAN Eso está mal Y terminó Con la renuncia De Toñeto Y la investigación Judicial Ahora Lo del profesor De tenis Wetzel Yo me enteré Que iba a venir Vilas Una cantidad de gente A testimonio Por Wetzel Es un deportólogo Muy conocido Y sobre otro problema Que se plantea Y dice este ¿A quién debo nombrar? Para cargos institucionales Concurso Pero para mis colaboradores Personales A quien no conozco Si yo tengo que nombrar Yo fuera algo Ministro Lo que sea Yo nombraría Como asesores míos Gente que algún trato Con ellas Tengo O si no tendría que nombrar Si es que es A dedo Así A este Que no sé quién es Que no sé cómo funciona Y si tengo algún trato con él Es porque lo conocía En algún lugar Ya sea en un club En el partido En el trabajo O en mi casa De modo que ahí Me parece a mí Que es un juicio Totalmente opuesto El mío Lo de Toñeto Estuvo mal Lo de Wetzel A menos que se demuestre Alguna otra cosa Me parece inobjetable En el próximo bloque Aníbal Ibarra Bueno Primer llamado a la noche No sé con quién Tengo gusto de hablar Buenas noches Señora, señor Le pido que sea breve En su pregunta Hola Hola Sí, buenas noches Bueno, buenas noches A la señora Ibarra Y a la señora Pequera Es para Ibarra Si usted triunfa En los comicios ¿Qué va a hacer Con la corrupción policial? Las famosas Cajas chicas De las 53 comisarías Bueno Sultano sale Le pasa a Mengano Prostitución Garito Droga Extorsión Etcétera, etcétera Y como si fuese poco La policía No le gusta tu cara Lo matan Le ponen un arma Y mañana aparecen los diarios Enfrentamiento con delincuentes Bueno Es importante no generalizar Así como hay sectores O grupos de la policía Que están vinculadas con hechos de corrupción Hay muchísima que no Y la policía federal Y esto es bueno que lo digamos Nunca llegó A un nivel como llegó La policía de la provincia De Buenos Aires Que fue la maldita policía Y en esto hay Distintos ejes Uno es la decisión política ¿Cuál es la decisión política? No aceptar De ninguna manera Ningún hecho Que esté por fuera de la ley Porque es doblemente grave No solo porque está fuera de la ley Sino porque lo hacen funcionarios Que deben hacer cumplir la ley Controles sobre la policía Es fundamental El control político por un lado Y control vecinal Que es lo que nosotros Estamos proponiendo Una policía Que trabaje En lugares Más chicos Que conozca la problemática Del territorio Que esté Vinculada con los vecinos Y este control vecinal Más el control político Impide Que se cometan Determinados hechos Y cuando se cometen Esos hechos El castigo Severísimo Vamos a ir a la segunda pregunta Buenas noches Hola, sí, buenas noches Adelante, señor Buenas noches Sí, qué tal Mi nombre es Marcelo De Parque Patricios Bueno, lo que le quería Preguntar al doctor Ibarra Si yo soy un pequeño comerciante De la zona sur Y lo que quería saber Es por qué Él Desconfía O pone en tele De suizo La propuesta Que tiene el doctor Cavallo De bajar los impuestos En segundo lugar Y una reflexión Muy muy clara Es el tema Que no creo Que hayan ganadores En los debates Creo que los que ganamos Somos los ciudadanos No es que nada Muchas gracias Sí, lo que nosotros Estamos en contra Es de la propuesta Generalizada De bajar los impuestos Porque esto afecta El equilibrio económico De la ciudad Que tanto nos costó Conseguido La ciudad de Buenos Aires Es mucho más confiable Mejoró su calificación En el exterior Y entonces Esto lo queremos Conservar Si estamos De acuerdo En exenciones Focalizadas Por ejemplo Jubilados Y pensionados No pagan El impuesto Alumbrado, barrido y limpieza Cuando viven En viviendas De menos de 40 mil pesos Autónomos No pagan Ingresos brutos Y también Este gobierno Está proponiendo Y está la ley En la legislatura Exención De alumbrado, barrido y limpieza Para las nuevas obras Que se construyan En la zona sur Incluso Con exenciones Focalizadas Para determinados Emprendimientos Empresarios Que se quieren promover En la zona sur Es decir Exenciones focalizadas Serias No Una situación general Para todos Que significa Baja de ingresos Quiebra de la situación De equilibrio Que tiene la ciudad De Buenos Aires Y tanto menos Cuando además Están proponiendo Otras cosas costosísimas Esto lo digo En referencia Como lo dijo Quien está viendo el programa Con referencia a Cabalo Que no solo propone Esa baja de impuestos Generalizadas Sino que además Propone proyectos Costosísimos Para la ciudad Tercera pregunta Estamos escuchando Sí, buenas noches Buenas noches señora Yo soy Valeria Al Barrio Norte Y quería preguntar Al doctor Ibarra Por el tema De la rural Que se estaba por hacer Un complejo de cines Que bueno Luego se había interrumpido Y bueno Ahora quedó en la nada Bueno Quería saber Que era lo que iban a hacer Muchas gracias Sí, efectivamente Allí hubo Se iniciaron unas obras Que se concluyeron Vinculados con la ampliación De los lugares Para exponer En la rural Y había un proyecto Que incluía cines Lugares de entretenimiento Que no tenía La normativa Es decir No estaba autorizado Por ley En la legislatura Está la discusión Sobre este proyecto Y lo que quiero dejar Como definición Así la situación Como está No le conviene A nadie No le conviene A la rural Con la empresa Con la que está trabajando Y no le conviene A la ciudad Porque está parado Con lo cual Estamos rediscutiendo Un proyecto Que beneficie A la rural Y que también beneficie Al barrio De Palermo Que necesita Un emprendimiento En ese lugar Que tiene alto impacto En el barrio Por lo tanto Es un tema Que concluida Esta discusión Se resolverá En los próximos meses Creo que quinta Si no me equivoco Adelante Hola Sí, buenas noches Buenas noches señor Sí, qué tal Mi nombre es Marcelo Soy de Congreso Y le quería O sea Dos planteos Cortitos Al doctor Ibarra Uno El primero Qué piensa hacer Con la ley federal De educación En la capital federal Ya que Junto con Neuquén Todavía no se ha implementado En el país Y segundo Quería Comentarle Bueno Al ser yo de Congreso Vivo acá En Mitra El 2300 Todas las noches Se llena de travestis Y prostitutas La calle Y bueno Qué piensa hacer Con este tema Y si tiene algún plan Para hacerlo Por qué no lo hizo antes Bien Respecto de la ley Federal de educación Es una ley Nacional Y por lo tanto Debe aplicarse En este momento El gobierno nacional Está haciendo la evaluación De cuál fue El resultado De la implementación Porque No en todas las provincias Como seguramente El televidente sabe Se aplicó De la misma manera No fue lo mismo En provincia de Córdoba Que en la provincia De Buenos Aires Bueno Y así en otros distritos Por lo tanto La ciudad de Buenos Aires Va a tomar en cuenta Esas aplicaciones Y esas evaluaciones Para poder aplicar De la mejor forma El sistema de la ley Federal de educación En la capital federal En cuanto a lo segundo Yo siempre digo Que es necesario Hacer cumplir la ley Entonces Esto tiene que ver La oferta de sexo En la vía pública Con el código de convivencia Que es un código Que ha llevado mucha polémica Y que tuvo distintas etapas Primeramente No se castigó La oferta de sexo En la vía pública Cuando se discutió Este código Después y a partir De las críticas Que hubo en la sociedad Hubo una rediscusión Hubo una autocrítica Y se castigó Hoy En toda la ciudad De Buenos Aires Está castigada La oferta De sexo En la vía pública La oferta y la demanda En toda la ciudad No está permitido Ahora claro La pregunta es Bueno Pero hay como dice Este televidente Entonces Yo suelo poner dos ejemplos Cruzar en luz roja En la ciudad De Buenos Aires ¿Está permitido O está prohibido? Está prohibido ¿La gente cruza En luz roja? Sí Evadir impuestos Que estábamos hablando ¿Está permitido O está prohibido? Está prohibido ¿La gente evade? Sí Entonces no es un tema De reformar la ley No La ley está Y lo castiga Lo que hay que hacer Es cumplir la ley Porque a veces se piensa Que la ley es mágica Que se escribe Prohíbese Cruzar en luz roja Y que ya no hay nada más que hacer No, hay que hacer controles Hay que sancionar a los responsables Hay que hacer educación vial Para que la gente No cruce en luz roja Con esto es lo mismo Hay que poner el esfuerzo En hacer cumplir la ley ¿Y por qué no se hace? Porque se confió En el resultado de la ley Y la ley Insisto No es mágica Lo que hay que sumar Y como se está haciendo ahora En estos últimos tiempos Es a la policía Junto con la justicia contravencional Junto con el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Para hacer eficaz Esa ley que existe Muy bien Última pregunta De este bloque Porque después hay otro A ver quién Buenas noches Hola, sí, buenas noches Buenas noches, señor ¿Qué tal? ¿No da bien? Marcelo de Congreso Muy bien ¿Qué tal Ibarra? Buenas noches Buenas noches Mira, mi pregunta es Yo, la verdad que Los discursos de los políticos Son muy buenos ¿No? Y mi pregunta es la siguiente Me gustaría que cumplan El 5% de lo que dicen Primero Y segundo El tema de seguridad Y por último Si el tema de la pelea Por llegar al poder Es por vocación O por el dinero Muchas gracias Bueno Lo que él dice Es lo que siente Mucha gente Cuando se está en campaña Se escuchan discursos Compromisos Promesas electorales Y es muy bueno Siempre poner distancia Nosotros con Cecilia Tenemos una tranquilidad Que cuando estamos En esta campaña electoral Podemos mostrar Lo que hizo El gobierno de la alianza No tenemos que ser Oficialistas Poniendo distancia Del oficialismo No, no tenemos Para mostrar un gobierno Y digo como compromiso Porque el televidente Habló de compromisos Que se cumplan Cuando De la Rúa Ganó En la ciudad de Buenos Aires Dijo Vamos a ordenar Las cuentas En la ciudad de Buenos Aires Vamos a recuperar La inversión pública En obras En la ciudad de Buenos Aires Hoy las cuentas Están ordenadas En la ciudad de Buenos Aires Hoy no hay desequilibrio Hoy hay superávit En la ciudad de Buenos Aires Hoy el Banco Ciudad Da superávit Creciente cada año Y vamos a realizar obras Hoy tenemos la realidad De la extensión De la red de subterráneos Como ningún otro gobierno Lo hizo Entonces Cuando nosotros Tenemos nuevos objetivos Nuevos desafíos Es sobre la base De lo que ya hicimos Por eso Nuestra tranquilidad No hacemos compromisos En el aire Sino sobre Insisto La base de un gobierno Que ha puesto A la ciudad en marcha Y que nosotros No solo Vamos a continuar Sino que vamos a superarlo Vamos a un corte Y después volvemos Hoy hace justo tres años Se murió aquí Ese gran dirigente Fue Carlos Aullero Mi recuerdo Y de todos nosotros Para él Fede que Una cualista Sí Porque La última pregunta También había hecho Referencia A la búsqueda Del poder O del dinero A través de la función pública Aquí hay que destacar Cuando uno Llega a un gobierno Por cierto Que Tiene poder Y el poder Es necesario Para realizar transformaciones Distinto Es como se usa Del poder Por eso Puede utilizarse Democráticamente Buscando los consensos O Puede utilizarse Abusivamente Autoritariamente Nosotros queremos Por cierto En nuestra fuerza política Y Y la profunda Tradición Democrática Que llevamos Es Tener ese poder Para realizar transformaciones En la ciudad de Buenos Aires Con los consensos Con el apoyo político Y en forma democrática Y En cuanto al dinero Aquel que busca Enriquecerse A través de la función pública Está cometiendo delito Es decir En la actividad pública Uno no viene Para buscar dinero No viene para Enriquecerse Esto es una definición Y Si Lamentablemente Y hemos visto Muchísimos ejemplos De quienes Utilizan La función pública Para enriquecerse Pero nosotros Desde nuestra Fuerza política Desde nuestros lugares Siempre precisamente Hemos combatido Contra esa forma De ser política Muy bien Próxima pregunta Escuchamos Sí, buenas noches Buenas noches señor ¿Cómo le va doctor? Muy bien usted Bueno, la pregunta Es para el doctor Ibarra Yo soy Alberto De Almagro Y quiero saber Doctor Ibarra Si usted fuera Jefe de gobierno Autorizaría Los Redonditos Como hizo Olivera El sábado 15 Y el domingo 16 Cercando todo un barrio Y si él sabe Que por emergencia No se pudieron operar El lunes En los hospitales Ciertos ciudadanos Que tenían que operarse Ese lunes Muchas gracias Por la respuesta El tema de los redonditos Es un tema Polémico Y ha sido polémico En otros lugares Lo que hay que buscar En la ciudad de Buenos Aires Es precisamente Un espacio De que puedan realizarse espectáculos Sin perjudicar a los vecinos Esto de tener cercado Un barrio Y coincido Con Con los puestos Por el televidente No es compatible La vida de un barrio Con La realización De un espectáculo De estas características En este proceso De definiciones Hubo Cuando Se decidió Esta circunstancia Ya se estaba Sobre la realización Y El objetivo Es poder contar En la ciudad de Buenos Aires Con un estadio De última generación Para la práctica deportiva Y los eventos musicales Que precisamente Reúne esas condiciones Porque debe haber lugar En la ciudad de Buenos Aires Para espectáculos masivos De Musicales Y deportivos Pero compatibilizando Lo que no sea La alteración De la vida de un barrio Por eso Este es un objetivo Que hoy La ciudad de Buenos Aires Carece Muy bien Próxima pregunta Buenas noches doctor Buenas noches señora Soy Susana Del barrio Manuel Dorrego Tengo 43 años No tengo trabajo Ibo con mi madre Que gana 200 pesos No puedo pagar los impuestos Tengo un sobrino Insulino dependiente De 30 años Que no tiene trabajo Por favor Quiero que me ayuden Alguien Que el doctor Ibarra Y que Dios Los bendiga a todos Muchas gracias Bueno Bueno Yo creo que Que la señora Refleja una situación Que no es solo de ella Que es una situación Que todos tomamos conciencia De que vive este país Este país tiene Y se dice No tenemos trabajo Tenemos un ingreso De 200 pesos Y un pariente enfermo La preocupación De Aníbal y mía Es una preocupación Que se cifra En tres ejes La seguridad El empleo Y la educación No hay seguridad Sin educación Y no hay empleo Sin educación Y en términos De la división De las tareas Que nosotros dos tenemos Yo me voy a ocupar Todo el día De mi gestión En generar puestos de empleo Me parece que yo He trabajado años En política social Mariano usted lo sabe Y compartimos con Aníbal La preocupación Por los que más necesitan La voluntad De no ver más gente En la calle No ver más chicos pidiendo Pero no hay mejor Política social Que el salario Llevado con la dignidad Del trabajo A fin de mes Para poder alimentar Una familia Y en este sentido Esta ciudad A mí me parece Que hay que Hay que apostar A la esperanza Digo yo Escucho en el tono Y en la quebrada voz De la señora El sufrimiento Por el que se está pasando Y le pido además Si puede a través De la producción Que nos deje tu teléfono Pero me parece Que esta ciudad Y este país Está apostando al empleo Hoy hay 14% De desempleo Pero es una ciudad Que está en condiciones De generar 45.000 puestos de empleo Por año En los próximos cuatro años Hay gracias a Dios Industrias emergentes Como la informática La tecnología El turismo Usted sabe Que cada 10 pesos Que se invierten En turismo En esta ciudad Dos pesos Van a puestos de empleo La industria informática Está en condiciones De generar empleo Y Aníbal y yo además Apostamos muy fuerte A la inversión pública Y privada Junta Para generar puestos de trabajo Nos parece que esta es una prioridad Del nuevo gobierno Muy bien Próximas preguntas Estoy escuchando Acá el piso No llega a nada Sí Doctor Ibarra ¿No? Si cuando él suma Como jefe De la ciudad Se va a encargar De hacer cumplir La ley No sé cuál es La de los animalitos Que van haciendo Todos los excrementos Por las calles Por las meridas Especialmente Que no se pueden pasar Que como en otros países Les obligan a usar Una palita Y una bolsita Para que así Junten todos los excrementos Y los echen En los basureros Este es un país Que es una lástima Antes era uno De los mejores Y debido a esto Ya no No se puede caminar Entonces tampoco Vamos a ir Por la calle Y los animalitos Por la vereda No hablemos De las plazas Sino De los barrios Que dan lástima Como están Desde ya Muy agradecida La señora La señora manifiesta Un tema Que es de muchísima Preocupación Que tiene que ver Con la cosa cotidiana Que a veces Se considera menor O pequeña Pero tiene que ver Con esto de que salimos De nuestras casas Hasta que llegamos Cómo transitamos Cómo transitamos Por la ciudad Y esto tiene dos ejes Por un lado Lo que puede hacer El gobierno de la ciudad Y por otro lado El cambio cultural Que nosotros asumimos Como ciudadanos El gobierno de la ciudad Ha encarado Y ya está en ejecución Una licitación De limpieza De determinados lugares Que tiene que ver Con las plazas Porque Lo dijo la televidente Uno quiere una plaza Para aprovecharla Para descansar Para que los chicos corran Y no para que estén cuidando Donde se acuestan O donde ponen el pie Y el tema De las veredas Es un tema Que necesita Un cambio cultural Donde todos Nos tenemos que hacer cargo De lo que generamos Y esto tiene que ver En todos los órdenes Y también En el tema de los animales Si yo tengo un animal Es bárbaro Porque genera Una relación Con los chicos Con una persona adulta Con quien fuere Pero me tengo que hacer cargo Entonces No se puede poner Un inspector En todas las esquinas Por esto Si Generar procedimientos En determinados lugares Con los paseadores de perros Y generar conducta Cambios culturales Donde se regalen Las palitas Las bolsitas Y vayamos Generando este cambio Que es la única forma Insisto Con un criterio Que nos hagamos cargo De lo que tenemos Bueno Les agradezco A Café Fashion Como siempre Este minuto Que nos tomamos Vamos a hacer la última pregunta Y la última respuesta Cortito Porque estamos pasados ya Escucho Señor Buenas noches Buenas noches Doctor Bueno Era una pregunta Para el doctor Ibarra Más que una pregunta Un comentario Yo realmente Lo pensaba votar a él Hasta que ayer En el acto De Old Voice Del que Participé Veía cómo Se repartían Cajas de comida ¿Verdad? Esto realmente Es un claro Clientelismo político Y en época de elecciones Mi pregunta es ¿No les da vergüenza A ellos hacer esto? Realmente estoy muy indignado Gracias Buenas noches Se refiere a un acto Que hubo ayer En Old Voice Uno de los tantos actos De campaña Ahora Esto de Que vio entrega de comida De bolsa de comida Insisto Desconozco Absolutamente Insisto Le diría que Precisara esta circunstancia Porque es más Me parece que Es inexacto Muy bien Muchísimas gracias Ibarra Muchísimas gracias Felgueras Y Yo me despido Hasta pasado mañana Jueves A las 23 Muchas gracias